Siempre que hablamos del juicio, el juicio investigador, el juicio final, el juicio de Dios, o cualquier tipo de juicio, ya tenemos ideas preconcebidas al respecto. Porque humanamente hablando, en un juicio, como que se culpa a una persona, como que la atacamos para hacerla culpable, dentro de la justicia humana. Pero, ¿cómo es el juicio de Dios? ¿Qué significa que estemos involucrados? ¿Realmente son malas noticias las del juicio? Gracias por acompañarnos en nuestra introducción número 5, que lleva por título, La Buena Noticia del Juicio. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Todavía aquí en Nueva York, al fondo del río Hudson, con un clima todavía muy frío el día que estamos grabando, pero aquí hacemos este esfuerzo para que tengamos imágenes lindas y, sobre todo, un lindo repaso. Texto para hoy, Apocalipsis 14.7 Seguimos avanzando en el mensaje del primer ángel, ya vimos que es temer a Dios y darle gloria. Y ahora, esta semana, entramos en un interesantísimo tema que nos va a llevar la número 5 y la número 6. Es todo lo concerniente al juicio. Esta semana y en esta introducción estaremos repasando elementos técnicos del juicio de Dios para adentrarnos en lo que es toda esa cantidad de datos y elementos que nos ayudan. Porque aquí el ángel está diciendo, llegó la hora del juicio. Así que hay que responder preguntas de, ¿qué es el juicio? ¿Cuándo ocurre el juicio? ¿Qué va a pasar? ¿Es uno solo el juicio o tiene etapas? Bueno, esta semana nos vamos a concentrar en el carácter propio de lo que es el juicio de Dios. Así que el primer punto será el perfil del juicio. En Juan capítulo 3, versículo 18, el Señor dice, Si ustedes notan aquí, dice que el que cree no es condenado. Es decir, que el perfil del juicio no es condenar gente. Es absolver al inocente, entendiendo por inocente todo aquel que se ha refugiado en los brazos de Cristo Jesús. Normalmente un juicio terrenal es culpar a alguien, pero en el juicio de Dios es absolver al que es inocente. ¿Por qué razón? Porque Juan 3, versículo 18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. Es como si no necesitara un juicio. Es como si solo necesitáramos una información de que va a ser condenado por no haber creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el perfil del juicio para nosotros, quienes nos hemos refugiado en Cristo y le hemos aceptado, no es condenarnos, es cuidarnos, protegernos y absolvernos. Punto número dos, el carácter de Dios. El carácter de Dios, según 1 Juan 4, versículo 8, es amor. El texto dice, El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Él es amor, amor puro, amor ágape. Cuando Dios entra en el juicio, entra con ese carácter. Aunque la Biblia habla del gran día de la ira de Dios, el día grande y terrible de Jehová, inclusive en todas esas destrucciones, Dios nunca perdió la esencia de su carácter. El amor, entonces es un Dios amoroso que va a hacer un juicio y que va a permitir todos los elementos disponibles para que cada ser humano que se entrega a Cristo y permanece en sus brazos, pase bien por ese juicio que es un juicio de absolución. Punto tres, el objetivo. El objetivo del juicio es confirmar que el gran culpable de toda la desgracia humana es Satanás. Eso es lo que va a lograr el juicio. En el juicio de todo lo que Dios va a hacer y como lo va a ejecutar, va a confirmar que Dios es bueno. Es más, cuando termine el juicio, todos, incluyendo a Satanás, nos inclinaremos y diremos, Señor, justos y verdaderos son tus caminos. El justo es usted, Señor. El injusto es el diablo. Y va a confirmar el juicio que Satanás es el verdadero culpable. Él se presenta como el príncipe de este mundo. Se presenta como alguien que acusa a Dios, pero él será el responsable de su propia perdición. Siguiente punto. Dios es juzgado en pregunta. En el juicio Dios está siendo juzgado. No solamente nosotros los seres humanos. Dios está siendo juzgado. Vean conmigo lo que dice el Salmo número 51 en un texto muy especial. Y me refiero a Salmo 51, 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y miren esta parte. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David pide perdón. Perdóname a mí, Señor. Absuélveme. Porque cuando hagas ese proceso, todo el mundo se dará cuenta que usted es puro en su juicio. El diablo ha acusado a Dios. Él es el que mata a la gente. ¿Ustedes no han escuchado la pregunta? ¿Por qué si Dios es tan bueno, se mueren los niños inocentes? ¿Por qué muere gente inocente? Dios no tiene la culpa de eso. El pecado nos metió en un mundo que se llama libre albedrío, que siempre ha estado, pero ahora es mal utilizado por los seres humanos. Entonces, toda cosa mala que pasa en el mundo es culpa de Dios. Nadie dice, ¿por qué Satanás mata a los niños inocentes? ¿Por qué Satanás causa las hambrunas? ¿Por qué Satanás causa las guerras? Todo este desastre que estamos viviendo irá al juicio. Y Dios tiene que permitir el desarrollo del mal para que todos seamos testigos oculares, visibles, prácticos de decir, oiga, este desastre que causó Satanás es muy malo y que Dios es bueno. Así que Dios también, en el juicio, limpia y vindica su carácter. Y un último punto con esta primera parte y es, ¿nos condenamos o por qué queremos? Hay un salvador, hay un método de salvación, hay un Jesús que murió por nosotros en la cruz. Entonces, extiende un cheque en blanco para que todos podamos pagar la deuda y además nos da poder para matar la concupiscencia, los malos deseos que hay aquí en el corazón. Da todo ese poder para poder vencer. Salvarse es una decisión propia. Y uno diría, claro que es fácil la salvación, es fácil cuando te entregas a Jesús, pero hay gente que se niega, que se resiste, que no entregan su vida al Señor. Entonces, cuando pasen por ese juicio, no tienen un abogado porque Cristo es el abogado hoy, pero el Padre le entregó el juicio al Hijo y algún día dejará de ser abogado y se volverá el juez. Cada persona en el mundo se salvará o se perderá porque ha sido su propia decisión. Este es el momento para invitarles a entregar la vida a Cristo, entregarle nuestro corazón a Él. Él es el único que puede darnos salvación y vida éterna. Ahora vamos al segundo gran punto. Se llama la sucesión de reinos. Y vamos a fijarnos en Daniel capítulo número 7. Miren, en el Apocalipsis cuando el ángel, el primer ángel dice, llegó la hora del juicio y después en Apocalipsis 20 se habla del juicio, no nos explica muchas cosas del juicio, pero para eso está el resto de la Biblia. Y un capítulo que explica muy bien eso de la sucesión de reinos es el capítulo número 7 del libro de Daniel. En esa sucesión de reinos, Dios recupera el 100% del control sobre el mundo. Quiero mostrárselos a ustedes brevemente para que vean cómo lo que Dios ha dicho se ha ido cumpliendo en los reinos de este mundo. Tendremos la oportunidad de ampliarlo porque siempre Satanás ha usado poderes aquí en la tierra para darles su propio poder y dejarse manejar como gobiernos títeres de Satanás para ir en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y en contra de su pueblo. Bueno, les invito a que hagamos una sucesión de esos reinos en Daniel capítulo número 7. Vale la pena aclarar que estos son símbolos. Aparece un león, un leopardo, un oso, una bestia grande y terrible, de la bestia grande y terrible salen 10 cuernos, de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, hay bestias, hay cuernos, todos son símbolos que aplican a realidades. Según el versículo 4 de Daniel 7, las bestias y los cuernos representan reinos, reinos, representan reyes, también lo dice Daniel capítulo 7, versículo número 17, dice, estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así que cuando usted ve a bestias, pues son reyes, son jefes de imperios y lo mismo los cuernos, lo que pasa es que las bestias, aparte de representar al jefe del imperio, representan a todo un imperio. En el Daniel capítulo número 2, Dios le reveló a Naucodonosor la sucesión de reinos, desde él, Babilonia, Medos y Persas, griegos, romanos, después de Roma, la Europa que conocemos y después de Europa, el reino del Vaticano que surgiría de Europa y que dominaría el mundo y después vendría el juicio. ¿Dónde está toda esa sucesión? Babilonia representada por un león en Daniel 7.4, Medo Persia en Daniel 7.5, el Leopardo que es Grecia en Daniel 7.6 y Roma imperial, la de los Césares, la de los emperadores en Daniel 7.7. Pero es muy interesante que de la Roma imperial, de la misma Roma, surge Europa y surge un nuevo poder. Lo voy a leer de Daniel 7.24 al 26. Y los diez cuernos que representan a Europa significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres derribará. Este nuevo cuerno hace lo siguiente, versículo 25. Hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo matará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño representa el poderío papal que arranca más o menos por el 538 después de Cristo. Dice que hablará palabras en contra de Dios, realmente es que se pondrá en lugar de Dios. Bueno, lamentablemente el papado dice que es Dios en la tierra y que es Dios. Búsquelo en algún buscador de internet. El papa tomó los nombres de los emperadores, Pontífes Máximos, es el máximo pontífice, se le llama su santidad, que es un nombre que le pertenece solo a Dios y él se hace llamar Vicarios Philidei, el hijo de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra. Pero lo interesante es que dice que este poder cambiará los tiempos y la ley. El único mandamiento de la ley de Dios que se refiere a tiempos es el cuarto tiempos y la ley. El cuarto mandamiento dice hay un tiempo sagrado que es mío, séptimo día, se dice sábado. Constantino lo cambia y luego el poder romano papal lo aceptó y lo integró y lamentablemente las iglesias cristianas evangélicas lo copiaron y lo metieron a su sistema doctrinal, pero ya estaba avisado Daniel 7.25 vendrá un poder que cambiará la ley de Dios específicamente en un mandamiento que se refiere a tiempos. Ese poder ya lo vamos a explicar la próxima semana va a crecer, va a dominar el mundo, va a gobernar el mundo y cuando él comience a gobernar el mundo y a dar sus leyes para cambiar más leyes de Dios ocurrirá algo y aquí es en donde entra el juicio. Vamos a Daniel capítulo 7 versículo 23 después de este reino del cuerno pequeño del poder papal dice 7.26 pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sean destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio de la majestad de los cielos debajo debajo de todo el cielo les sea devuelto a los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿A quién? A Dios. En otras palabras el juicio todo el juicio que incluye tres etapas el juicio de investigación el juicio de revisión que sucederá en el milenio y el juicio final que es el de entregar el veredicto todo tiene como fin arrebatarle al hombre y al diablo un dominio sobre la tierra que nunca han tenido pero que lo han ejercido con sevicia y con maldad. Los gobiernos del mundo la mayoría se ponen al servicio de Satanás los gobernantes del mundo tienen su santería consultan a gurús consultan a personas que no aman a Dios y dirigen este mundo lamentablemente guiados por el enemigo de Dios y este es un mensaje para cualquiera que sea un gobernante un alcalde un magistrado un presidente de un país deben ponerse en manos de Dios y Dios los puso ahí es para que gobiernen con el espíritu del Señor el juicio es una buena noticia porque Dios viene a liberarnos viene a declararnos inocentes y nos hemos refugiado en él pero mis queridos hay una batalla entre el bien y el mal en Daniel capítulo 7 el versículo 9 y 10 hablando del mismo periodo dice que cuando vio surgir ese cuerno pequeño después vio que se pusieron unos tronos versículo 9 y en el 10 dice que los que estaban sentados en ese trono recibieron facultad de juzgar pero en el 13 dice que vino el hijo del hombre hacia el padre y en el 14 se le dio el dominio ese es el juicio de Dios que incluye el juicio investigador el juicio verificador y el juicio final realmente no son tres juicios son tres etapas en un solo juicio y Cristo recuperará el reino y recuperará su poder por eso Apocalipsis 14 versículo 7 dice la hora de su juicio ha llegado ese es otro componente del mensaje del primer ángel mis amigos estamos en pleno juicio y el juicio de hoy se llama juicio investigador la próxima semana tendremos la oportunidad de avanzar mucho más en este tema pero lo que estamos viendo esta semana es que en mi corazón se libra una batalla y yo debo colocarme del lado correcto de la batalla yo te invito a que te pongas del lado de Jesús acepta a Jesús Él te quiere defender Él es tu abogado porque algún día será tu juez y cuando sea el juez estaremos en plena confianza porque diremos el juez fue mi abogado Él conoce mi caso y me va a defender que Dios nos ayude porque Cristo es el centro de todo esto de toda esta historia apocalíptica de buenas noticias para nosotros es Jesús camina con Él y dale tu vida no olviden estar pendientes de los repasos diarios que tendremos durante esta semana aquí en el río Hudson en Nueva York con la cámara de Edgar García y de Eva soportando frío conmigo les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de ayudarme vamos a orar Padre bueno ayúdanos a entender esto del juicio que tu gracia y tu misericordia nos cobijen y que corramos a Jesús hoy que es nuestro abogado y nos entreguemos a Él en su nombre bendito Amén soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones Amén